Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Araceli y hoy les traigo un haul de decoración que les prometí, bueno que muchas me dijeron que sí querían verlo y la verdad es que no son muchas cosas, pero siento que se dieron como que un cambio en lo que es mi sala, mi cocina, así que pues nada, espero que les dé alguna idea, espero que les guste este video y pues vamos a comenzar. Comenzamos con estas 3 o 4 cositas que tengo ahí en mi mesita de centro que las pueden ver, me las voy a traer para acá en este momento, pero son estos sujetadores de velas, una piñita y una vela, así que se las voy a mostrar como más cerca. Y bueno, lo primero es esta vela que la conseguí en la tienda de Marshalls, creo que también la tienen en la tienda de Home Goods, no, creo que esta vez la conseguí en Home Goods, pero la vez pasada era una igualita nada más que en otro aroma y la conseguí en Marshalls. Esta me salió por $7.99 y es que la verdad que rinden bastante, la otra me duró casi 4 meses y olía riquísimo y es que sí como que huele los espacios, no sé, a mí la verdad que me encantaron, me rinden muchísimo, como les digo, 3-4 meses y las prendo como seguido, así que no sé, estas están súper bien, me parece que el precio está económico porque regularmente son algo costositas las velas y pues nada, me encantó, esta es de Home Goods. Enseguida pasamos con esta belleza, ven esta piña tan bonita, yo las había visto muchísimo pero casi siempre las veía como que en dorado y para mi sala y mi cocina me gusta más como que lo plateado, entonces esta la conseguí en la tienda también de Home Goods, me encantó, nos dieron un descuento porque estaba un poquito como floja la parte de aquí pero pues no se nota, aparte no se sale, entonces me salió como por $10, está súper bonita, me encanta como se ve, en cualquier parte que la pongas da como que un cambio, así que me encantó esto de las piñas, ya ven que se están utilizando, también en ropa, no sé, está como que muy de moda y está súper bonita, me encantó. Enseguida compré estos sujetabelas, creo que así se llaman, los compré en la tienda de Burlington, me salieron como por $5 y algo cada uno, la verdad, súper económicos y es que estas cositas hacen como que un cambio súper grande en tu mesita de centro, o tengo yo otros allá hasta atrás, atrás del sillón en una mesita, creo que hace que los espacios se vean como que más decoraditos, más elegantes, a mí la verdad que estos me encantan, todo lo que tenga velas y como les digo son de Burlington y bueno, en este le puse esta velita que me sobraba y no tenía otra, mientras que le consigo otra para este le puse pues lo que es una flor, pero pienso que más adelante le voy a conseguir una velita más chiquita que esta para que se vea uno más alto que otro, porque pienso que así se ven más bonitos cuando está uno como que más altito que otro, y bueno, esas tres cosas que les mostré, los sujetabelas y la piñita, los puse en esta bandeja, aquí está, y esta es la que tengo en mi mesita de centro, más o menos como en una esquinita, la verdad es que se ve precioso, vean solamente tres cositas y la flor creo que se ve muy bonita, pensaba poner una vela pero me encantó como es que se ve así, bueno ya los puse en su lugar, como los pueden ver ahí están y ya hasta prendí mi velita, y bueno enseguida es esa cobijita que puse ahí en el sillón así como que gris, con un poquito así como brillosita pero está súper suave, súper cómoda, me gusta porque ya viene el tiempo de frío y quería que se viera así como que el sillón un poquito más cosy, más cómodo y la verdad es que me encantó como es que se ve, la conseguí súper económica en la tienda de Burlington, así que estuvo súper bien, y pues nada es gris como el sillón, no se nota mucho pero sí le da como que ese toque más cómodo, y bueno enseguida otra cosita que me conseguí como para decorar en la tienda de HomeGoods, es este circulito que vean qué bonito está, está precioso, este lo vio primero mi esposo y me dijo que le había gustado mucho, a mí también me encantó cuando lo vi, y ese día no lo compramos porque estábamos nada más como que viendo, agarrando ideas de qué es lo que queríamos, y cuando regresamos por él ya no estaba, yo así como que bien triste, ya no lo imaginaba en un lugar en la pared, ya estaba así como que sufriendo porque no lo encontré, pero después fui otro día entre semana y como que acababan de traer cosas y lo tenían de nuevo, así que dije ahora sí me lo llevo, creo que lo tenían un poquito más caro que la primera vez que lo vi, pero dije no importa, no estaba así tan exagerado, creo que me salió por 19 y algo en HomeGoods, y creo que se ve precioso puesto, de hecho si le pones un poquito como que de luz, refleja así como que los circulitos en la pared y en la casa, no sé, se ve precioso, es algo sencillito, pero le da como que un toque, me encantó. Y bueno, ahora pasamos con otras cosas que les voy a mostrar que no las puedo quitar, pero les voy a hacer unas tomas para que las puedan ver, lo primero es que pusimos unas lucecitas en el techo con mi esposo, porque él estuvo remodelando todo lo que fue el techo porque estaba dañado, entonces aprovechamos y pusimos las lucecitas y se ven preciosas, las lucecitas del techo las conseguimos en Amazon como por 7 y algo cada una, y la verdad creo que estaban súper económicas y se ven preciosas, le dan como que un cambio, se ve más moderno el lugar, a mí me encantaron, yo estaba loca porque me pusieron lucecitas en el techo y a él también le encantó la idea, así que aprovechamos y pudo poner como que las salidas de la luz y todo esto. Enseguida también de la cocina pusimos como que dos lamparitas que caen un poquito, se ven súper bonitas, porque antes nada más había una salida de luz, entonces no se podían poner dos lámparas separadas, que era como yo las quería, entonces bueno, como hicimos todo este asunto del techo, pudo poner las dos salidas de la luz y pudimos poner dos lamparitas que caen, se ven preciosas, esas las conseguimos en la tienda de Home Depot creo, súper económicas, nos gustaron muchísimo cómo es que se ven, y lo que más me gusta es que son separadas, entonces me encantaron. Y bueno, ya por último, algo que yo tenía muchísimo tiempo que quería era un chandelier o un candelabro en lo que es la parte de mi comedor, pero tampoco se podía porque no había salida de luz, la luz estaba creo que en el centro de la cocina, entonces pues aprovechamos también todo este proceso de movimiento y todo este proceso de moverlo del techo y todo, para poner otra conexión de luz que salía al comedor, no sé si me explico ya porque no sé mucho esto de la luz y cómo se le diga todo esto, pero bueno, puso otra salida de luz para poner el chandelier en lo que era directo al comedor, más adelante me gustaría ponerle uno un poquito más grande, pero por este momento creo que se ve muy bonito, y volteo porque lo estoy viendo, no se le da como que un tono, un toque más elegante a lo que es la cocina, porque no tiene como que tanto bling bling como lo que es la sala, así que le complementa muy bonito lo que es el chandelier ahí. Entonces como pueden ver, no son muchas cosas, pero sí siento como que le dieron un cambio a lo que es la sala y la cocina, así que pues nada, espero que les haya gustado este video, que les haya dado alguna idea, no olviden regalarme un like, déjenme en los comentarios qué les parece si quieren ver un tour por lo que es mi sala y mi cocina, así que nada, gracias por ver mis videos, les mando un besote enorme, cuídenseme muchísimo, suscríbanse al canal si no lo han hecho, regálenme un like, y pues nada, nos vemos en la próxima, bye!